Un año más del Día Internacional del Autismo se conmemoró este 2 de abril. Por ello, la Fundación Pro Autismo de Cuenca, dedicada al tratamiento integral de la enfermedad, realizó charlas informativas sobre características generales de este trastorno. Queremos concientizar la cuestión del autismo para que no exista segregación. Todavía lastimosamente hay este tipo de segregación porque no lo conocemos muy bien. Lo que queremos nosotros como Fundación es ayudar y servir a los niños que poseen lo que es este trastorno espectroactista en nivel de la ciudad. Para el evento se invitó a personas que tienen a sus hijos con autismo, así como a público en general, para explicar el trato que se le debe dar a los niños con este síndrome. Muchos de las familias o los que están a cargo de los niños piensan que estos niños siempre se dirigen a ellos como pobrecitos, que no es que ellos no pueden. Y esto es muy distinto. El trato con ellos debe ser firme, rígido. O sea, ser firme, no confundir la dureza o tampoco el maltrato, pero ser firme. El autismo se manifiesta en el comportamiento del niño en diferentes niveles, como el juego, pérdida de lenguaje y niveles de socialización. Por ello, existen diferentes formas de educarlos para su inclusión. Queremos informar a la ciudadanía de que nuestros niños, así como tienen problemas, también tienen capacidades, tienen potencialidades que los hacen ser únicos y diferentes a su estilo de vida. De esta forma, la Fundación Pro Autismo busca que los infantes se adecúen a otras instituciones educativas, así como concientizar para que la sociedad los acepte sin discriminaciones. Yamil Bustán, El Informativo.